Excelente día, hoy este día, lunes 14 de noviembre de 2022, comentar lo que le acabo de escribir que básicamente o lo encabecé como la teoría del no nacido y la realidad del nacido ya, por la controversia entre comillas que no es tanta controversia, si diferencia el hecho de el no nacido porque genera expectativa generalmente de esperanza, de fe, de desear lo mejor, de soñar que esa criatura en el vientre será un ser maravilloso y tendrá y será una vida digna de cuidar y de alimentar. Así la teoría del no nacido y la realidad del nacido ya, que puede ser contradictoria, que no lo es porque al final de cuentas se mezclan, la realidad del nacido ya es actuar, activarse, hacer, generar cosas, buscar los bienes materiales y los recursos necesarios para dar sustento a esa vida ya presente, ya respirando, ya bebiendo líquido vital junto con nosotros, ya hay que proveerle ese alimento y ese líquido vital y respirando ya lo que respiramos todos en esta tierra. En efecto, nacido ya el proyecto del que estoy caminando solo con la vocación de poner un grano y un grano y un grano más de arena a esa gran causa de la paz y la armonía social que suena quizá demasiado celestial, pero quizá tan materiales como que depende de la actitud y de la forma de hacer y comportarnos y compartir y de partir con quienes nos rodean de inicio. Y ello depende en gran medida de lo que salga del alma y del espíritu de ese deseo de ver y respetar el bien de los demás, tanto o más que el bien propio. Y seguido a ello, desde esa paz y desde esa perspectiva, desde ese contento interior y exterior, volver a la tierra. Volver a la tierra y hacer acciones por sencillas, por a nuestro alcance, las mínimas a nuestro alcance, las que tengamos en nuestras manos para combatir el calentamiento global y el cambio climático. Lo cual, por lo general, deriva del esfuerzo de generarnos energía, energía que nos atraiga comodidad, confort y bienestar a los seres humanos. Y esas energías que hemos extraído y ordeñado de la tierra han resultado dañinas para ella porque la hemos extorsionado, le hemos quitado demasiado, pero esa materia, eso que le hemos quitado no se pierde en la nada. Lo consumimos, sí, consumimos algo, pero en gran medida se queda. Esos residuos se quedan y son los que han subido a la atmósfera y dañado esa capa que protege el hogar donde todos vivimos. Pero no es tarde, es tiempo todavía o el mejor tiempo es empezar desde ya para hacer algo en pro de combatir ese daño tan grande que le hemos estado haciendo a nuestro gran hogar. Este mundo que alberga los hogares donde cada uno no vivimos y vivimos antes y viven nuestros hijos y ese gran hogar hay que cuidar por eso las acciones, los granos de arena que podamos por combatir el calentamiento global y el cambio climático. Y sabe usted que intento hacer arte con la poesía de la forma que lo hago y ahora trobar la letra de la poesía como lo hago, cada vez con mayor pasión, cada vez con mayor oficio el trobar esa letra que hace, que le diré, ocho años o un poco más decidí dedicarme a aprovechar el don que Dios me dio si un don es escribir y plasmarlo, manifestarlo, haciendo poesía y trovando la letra, haciendo arte para dialogar con las emociones y los sentimientos y en efecto un diálogo que sea distinto, un diálogo que mimetice y que genere empatía y que genere buenos sentimientos, rescatar lo mejor de los seres humanos para ponerlo en el diálogo y no caer en el desespero y la agresión de arrebatarnos materialmente para tener mayor comodidad que el otro, mayores comodidades que los otros. Ese no soy nadie para decir quién hace bien, quién hace mal, lo único que sí sé es que he emprendido. No he ir en contra del camino social, una derivación del camino para emprender esto que he emprendido y que estoy redactando su acta de nacimiento, la fundación del toro S.A. y S.T. S.A. S.T. y Querétaro por los lugares de origen, los lugares que me formaron y el lugar en que habito. Ese A por Santa Ana del Pilar que es mi comunidad de origen, mi rancho como decimos allá en la región lagunera y S.T. por Santa Teresa que fue la cuna que cimentó la formación del hombre que soy. Esa escuela secundaria internado de Santa Teresa en los que conviví tres años con los compañeros de la generación, con los que emprendo y los sumo, aún ellos no queriendo, los considero y los tengo en mente para esta fundación y todos aquellos que pasaron por ese lugar, por Santa Teresa, para que ese lugar siga vigente y siga en el recuerdo, aunque su formato escolar, el recinto de aprendizaje no sea lo que fue para nosotros, pero que existe ahí y que quede y que esté siempre vigente. Y desde luego mi lugar, mi comunidad de origen en honor a mis padres y a mi familia que fue donde vi mi nacimiento y donde hice y tuve y fui proveído en mi niñez. Tuve hogar, tuve alimento, tuve líquido vital y ahora en Querétaro donde estoy y tengo lo mismo, hogar, alimento y líquido vital. La fundación del toro, S.A. y S.T. ya le dije por qué S.A. y por qué S.T. y Querétaro desde luego porque es el lugar que habito. Estoy terminando de redactar su acta de nacimiento y enderezando las acciones rutinarias de la vida diaria que irán conformando los granos de arena que pondré y que estoy poniendo en las causas de la paz, la armonía social y volver a la tierra. Con el arte que intento hacer con la poesía y la trova de la letra de ella, ese arte, si algún valor tiene, ese valor será en su mayoría invertido y encauzado precisamente en esas altas causas. La paz, la armonía social y volver a la tierra para combatir el calentamiento global y el cambio climático. Así, con acciones sencillas, sólo con el deseo de que alguien quiera tomar la derivación de que alguien quiere imitarlo porque nadie es hoy, para decirle a la gente, a los seres humanos cómo conducirse y, desde luego, ni sabio ni un científico que conozca a fondo ese tema, que no hay uno sólo que conozca a fondo ese tema y que pueda resolverlo. Tenemos que resolverlo juntos con nuestro granito de arena cada vez que sea posible, preferentemente en la vida, como una rutina del día a día. De eso se trata este mi compartirles, porque les acabo de compartir este decir, más o menos en los mismos términos, en el escrito, en la columna, que eventualmente hago, que dejé de hacer, porque ya no quise tocar temas como los temas del día, que son muy vigentes, cosas políticas y amarillismo y demás, quiero tocar y quiero escribir de cosas más positivas, más optimistas, con carga de fe, con carga de espíritu, con carga de esperanza. Lo intentaré y lo seguiré haciendo. Muchas gracias, gracias por escucharme y nos vemos en la que sigue, que será muy pronto, eso espero. Gracias, hasta luego. Que tengan, repito, reitero, una excelente y gratificante semana. Por lo menos, la semana, ya estaré la próxima semana, si Dios lo permite, expresándole los mismos deseos. Gracias, hasta luego.